Se quejan de los más recientes trabajos realizados para solucionar el tema del drenaje. La situación que se presenta aquí, Evarón, que las tuberías que pusieron son muy estrechas. Mandaba una amplitud más de tuberías, más grande, porque la demanda de agua que baja de la parte de arriba es muy grande, muy fuerte para la tubería que pusieron. Es el caso de la señora Santa Reyes, quien se ve obligada a recoger todo en la casa, debido a que cuando se inunda, afecta todo el mobiliario. Yo por mí, yo tengo todavía un temor de que el agua aquí, no estamos seguros del agua, porque lo último que yo estoy haciendo es, sin poder, quitándome de encima lo que Dios me da de mi pastilla de por vida. Mire lo que yo tengo que hacer ahí, mire, ese trabajo, poniendo esa tola en esa puerta, que cuando sube el agua, pasa de esa ventana. Otros, en cambio, tienen opiniones encontradas y dicen no sienten el mismo temor, ya que el barrio no se inunda como antes. Yo no le diría que no sea un tema de preocupación, porque uno nunca sabe, pero gracias a Dios todavía no nos hemos inundado. Porque son trabajos que prácticamente con un descuido, sea porque se tapen las cosas, la tubería o algo por el estilo, pues uno nunca sabe. Hace mucho que están emitiendo tuberías para el agua, pero para el agua local, no para el desagüe. El barrio Moscú, tradición de inundaciones por años, es de los barrios más vulnerables en San Cristóbal, problemática que ningún gobernante ha podido solucionar en su totalidad hasta la fecha. Para Telenoticias, Damián Aquino.